Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y si, como veis en el titulo, estamos jugando contra Spoids En este caso, como ya sabéis que a ver que Ubisoft nos invita a jugar y tal Pues nos juntamos unos cuantos para hacer unas partiditas Para así probar todo el nuevo contenido, probar cambios, personajes, funciones, etc En este caso estamos con Bikini, Zironik, Kirsa, Spoids y más gente que creo que no conozco Pero bueno, ya iremos conociéndonos porque ya sabéis que de normal solemos jugar los mismos de siempre Estaba leyéndolo, ¿vale? Que no me acordaba ahí que ni estábamos Porque bueno, todo el contenido este que habéis aquí vosotros ahora Es un contenido que grabamos hace algún tiempo De hecho, cosa de una semana o algo menos Con deciros que ahí tenía una peluquita y aquí ya estoy pelado Pero bueno, sinceramente, espero que os guste muchísimo este vídeo Nunca sé cómo titular este tipo de vídeos, la verdad Siempre solemos jugar con Bikini, con los italianos, es decir, con Lissuldamute y compañía Y nunca le pongo ningún título así llamativo y te digo Pues mira, en este caso vamos a poner un título llamativo, sinceramente Así nada, mi gente, ya sabéis que todo esto es posible que hacéis a vosotros, la verdad Que apoyáis ahí todos los vídeos como de costumbre Y lo de siempre, recordad que estamos aquí para probar todo el contenido Y no estamos aquí para ganar partidas, sino más bien para probar todas las cositas Aún así vais a ver que el spoilt, madre mía tú, como enchufa el tío La verdad es que fue una partida en la que me lo pasé bastante bien Ni sabía cuántas rondas era, era de hecho la primera partida que hacía en todo esto Es decir, todo lo que visteis en el día de ayer fue mucho después de lo que vais a ver justo aquí Esta fue la primera partida en el mapa con todo esto Así que vais a ver mi sorpresa con todo Mi gente, si hay mucho más que decir, obviamente agradecería un buen retito de 5.000 likes para más videitos como estos Y madre mía, la madre que parió el spoilt tú Ni jugando de Chile el tío Mi gente, un placer y hasta la próxima, adiós Ok, gente, estamos en el nuevo capital La verdad es que el tabulador ha cambiado bastante Que guau, que guanta información de repente, ¿no? ¿Qué cojones? Es demasiado, ¿no? Yo creo Vale, estamos como veis en el equipo con Bikini, Theroni, Remarge, Neji Estamos también contra Iron Wall Homer Gear, Kirsten Moonlight John Slay Recon Y Spoilt, The Real Spoilt, ¿vale? No va a pegar una que te caga tú Madre mía Dad, patadón, en la boca nos va a pegar tú Le he dicho antes, digo Oye, Spoilt, ¿quieres un 1x1 sin camiseta? Me he dicho, no, tío, que hace frío Digo, vale, tienes razón, crack Era broma, ¿vale? No voy a hablar con él, la verdad Pero bueno, vamos a ver qué tal, gente Primera partida en el mapa Eh... ¿Y esta skin? ¿Por qué se me ha puesto aquí? Vale, aquí tenemos antiguamente un... Sifiándome en todos los... Los ventánicas Ah, bueno, aquí había antes otra ¿Has aparecido tú? No hay ninguna Pues para arriba que voy No veas que me ha cambiado todo el mapa, ¿eh, gente? What the fuck Buen cambio, ¿eh? Mira esto, tú What the fuck Bueno, no sé si esta partida será como la primera que veréis vosotros No sé cómo la iré agrupando, pero bueno Es que me parece todo literalmente nuevo Vale, hay gente aquí Cuidado En mi caso es la primera partida que estoy jugando, ¿vale? Voy a estar aquí las escaleras, tío Vale, no tengo ni idea de dónde esto ¿Puedo ir, eh? ¿No cogí el sedax? No, no cogí el sedax, tío What the fuck No me ha dejado coger el sedax, tú He pasado varios pertes por encima No me ha dejado ¿Dónde coño entramos, tío? Solo tenemos esta salida ¿En serio? No creo, es demasiado tal, ¿no? Vamos a entrar aquí con el back Con el backy-backy ¿Muerto quién era? Uh, me he cargado el spoilt El día en el que bate el spoilt Vamos a entrar aquí con el backy-backy Vamos a entrar aquí con el backy-backy Buen trabajo Vamos a entrar aquí con el backy-backy Oh, mira, este nuevo modo de repetición Es dramático que estás matando Sí Vale, ahora mismo estoy muteado Simplemente yo Pero estáis escuchando a todos ellos hablar, ¿vale? Eh... Eh... I mean, it's not just you die You see yourself leaving your own corpse I died and my character Jump down the stairs And I just saw the whole thing It was embarrassing Vale, como veis, estamos todos... Bueno, como veis, como escucháis Vale, estamos todos en Discord Pero bueno, si me preguntáis Carmelo, ¿por qué no hablas con ellos? Porque obviamente, pues, mi inglés Not very good, ¿ok? You know Y bueno, podría estar Os lo digo Podría estar Con ellos constantemente hablando y tal Pero Eh... Mi contenido es en español ¿Qué significa eso? Pues que no voy a poder comentar por encima, ¿no? Y además, ya sé que a mí me mola mucho comentar Sí, pero digo En todas las temporadas que jugamos En plan con Con Gente de fuera y tal Lo comento Pero por si acaso, ¿vale? Por si hay gente que es nueva en el canal, ¿vale? Que no me conocía y tal Eh... Me mola bastante comentar lo que va pasando La verdad Lo considero más así a No sé Jugar con... Sí, quizá me voy a jugar con Bikini Con Zironi Con Snelli Con Contra Spoy y tal Pero No sé, me gusta mi propio contenido En plan creándolo En mi comentario y todas esas vainas, ¿vale? Mira esto que guay, tío ¿Qué mierda significará esto? De momento ahora mismo Es la primera vez que lo veo La verdad O sea, esto todo es Es un novito Estoy flipando, tú Vale, no tenemos nada para inhibir Así que no pasa nada si pongo esto por aquí Eh... Tenemos dos bombas aquí, ¿eh? Vale, estoy refazando yo Yo solito, la verdad Soy un penas De hecho, mirad Si lo veáis Ahí Yo solito defrontando No pasa nada Eh... No preocupad Se está viendo, está muteado Vale, en principio sí Vale, ¿quién es el Clash? Bikini, me lo imaginaba Aquí dos, ¿qué vamos a poner esto aquí? Ah, esta era la escalera Esta, ¿eh? Al principio no podemos romear eso, creo, ¿no? No lo sé Hay que jugar a esto más chilling Ah, esta era la puerta que había aquí Y tú Ok, ok Vale, amiguito Vale, me voy a desmutear para escuchar un poquito Vale, así yo no lees Ah, mira Es el nuevo dispositivo Oh, no, ahí están todas utilizadas así Es en mí Oh Ah, tengo que ir a heal Tengo que ir a heal Vale, este ya pegue a darme Tengo que ir a heal Oh Oh, ¿crees que yoinkó mi heal? Oh, no Sorry No, no, no Sorry Se lo ha quedado bien Oh, Twitch Estoy healando Oh, heal me Bonk Ok Vale, voy a estar así Ellos me Si a ellos no me escuchan Solo me escuchan si yo hablo desde el juego, ¿vale? Vamos a ir con él Mucho cuidado, mucho cuidado Es que no me fío de que haya algo ahí abajo, tío Vale, esto ya sería la calle, ¿verdad? Vale, que estén mis compis arriba Vale, en principio a él la debería cubrir todo eso ¿Qué es eso? 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 ¡Puva! ¿Quién está en el teléfono? ¿Tú vas a ir? ¡Gracias a la teléfono! ¡Kini! 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 ¡No! ¡Bestras, aquí! ¡Oh jeez! ¡Es ok! ¡Geselt! ¡Nos verso! ¿Están jugando Blackbeard? Sí. El jornalista de Nueva York. Estaba jugando a la última vez, para ser honesto. Creo que es un move de mierda en los eventos. Tanto los aliados como los enemigos, ¿vale? Vamos a ver en este caso otro personaje. Es que tengo puesto. ¿Holográfica o holográfica? Dejate de vainas. Una de las reglas que solemos poner siempre, suele poner bikini, es que hay ciertos personajes que no se utilizan para que nos hagan un poco de guardería. Porque sea un juego más limpio, un juego más safe. Esto es algo que siempre digo en todas las temporadas. En todas las alfas, ¿no? En todas las alfas de las pruebas y tal. Y creo que es algo más necesario, ¿vale? Porque hemos tenido experiencias bastante pochillas, bastante malas, de gente que literalmente no quiere ir a probar personajes ni a divertirse y tal, sino va literalmente a querer ganar y en plan, tío, esto da igual ganar o perder, ¿vale? Esto no es un arranque. En plan, déjate de Bleach, déjate de... un Black Bear cambiando una ventana tres horas, déjate de tryhardear, ¿vale? O sea, nada de agujeritos de palas, aunque eso ya se va a acabar, ¿vale? Estoy muteado yo, ¿vale? Así no me escuchan y podemos escucharlos a ellos. Vale, vámonos para allá, amigos. Por lo tanto, los iconos me parecen pochísimos, ¿eh? Me parecen ultra feos. Recuerda literalmente a Rainbow Six del año... del año catapuntú. He cubierto esa puertita, por si acaso, esa ventana. No sé dónde. No sé dónde. No sé dónde. Te voy a ver si le indico. Estoy con ti, Thatcher. A ver si el dronea. ¿En el informe, Thatcher? He just one tapped me. Oh, f*** this. That's the spoilt clip. We're out there. I'm in it. The fact this season is really just going to be like ranked star's wet dream. Have a new three speed with a good gun, set and forget gadget. Bullet hole fixes. I mean, it's good, but it's like... It really feels like a very comp oriented season. Which isn't bad. Is that how they sound now? Yeah, like a vending machine. No, 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 no. Oh, he was in the bins. Oh, my God. He was in the trash. He's trash a little. Oh, mira, mira, mira. Oh, no, 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 no. Lo vamos a quitarlo. Vale, muchas veces me pongo a ver si estoy muteado o no. Vale, vamos a pillar este. Vamos a jugar un poco por fuera. ¿Cómo no hay que tener en sight changes? I went through all the secondary gadgets y none of them changed. Qué guapo se ve. Los he muteado, ¿vale? Así puedo... Es que claro, el que estén hablando por encima, no sé, tengo la costumbre de no hablar por encima de nadie, ¿vale? Es obvio, ¿vale? Y aunque ellos no me escuchen, porque obviamente ellos no me están escuchando, porque me tengo muteado y tal, para así que queden gameplay más, más, no sé, más calidad, ¿no? No sé, más limpio. Pues en fin, tengo esta manía de no hablar por encima de la gente y oye, aunque ellos no me estén escuchando, pues no puedo hablar por encima de la gente. Me siento gavito. Qué raro es todo esto, te digo, es muy raro, ¿eh? O sea, de momento no entiendo nada. Tendré que verlo tranquilamente, sinceramente, todo esto, pero uff. Vamos a poner todo esto tranquilamente. Vamos a quedarnos cerca del... De Sneji, en este caso, ¿vale? Que es la... Que es Thunderbird. De Thunder, vamos a decir Thunder. El... Un aplativo más que niñoso. Más pequeñito. Vale, reforzamos. Te digo, personalmente el mapa me gusta bastante, aunque lo veo muy... Uff, ¿sabes? Es muy canalita en rama. Por todo, una de las cosas que no he dicho y no habéis visto es esto de aquí arriba, ¿vale? O no sé si lo habéis visto. Que desde aquí el tema de la banditilla va a ser más complicado, porque pueden tirar granadas desde arriba. Queda esto por aquí igualmente. Nos piramos, ¿vale? Vamos a quedarnos cerca de... Ahí lo tenemos, perfecto. Esto lo que hace es meter un buffo, ¿vale? Muchos alarmas de tal. Esto se viene por aquí. Vamos con esto aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, vamos a cambiar seguramente esto. Vale, vamos a ver qué es lo que dicen. Uy, mira, chalequitos. ¿Vale? Vale, lo tenemos perfecto. Vamos a ir. Vale. Vale. No sé si es que estoy todo el rato pegando y tal. Bueno, el refrag es worth. ¿Esto es en la derecha? ¿Esto es en la derecha? No, uno por uno. No, uno por uno. Eso es worth. Oh, necesito ser healado. Oh, hay otro en la derecha, Morten. Eso es fresco. No, uno por uno. No, uno por uno. ¿Dónde? ¿Hay una venta? Sí, justo en la derecha. No, uno por uno. Puedes ser revivado por la cosa. Ok, está usted. Si vas cerca, puedes revivar. No, uno por uno. Si vas cerca, puedes revivar. No, uno por uno. ¿Quién es? ¿Estoy con vosotros? Oh. Probablemente me preferiría si fuera de la derecha. Pero puedes melee. Mira el spoilt. Mira el spoilt que máquina es. Que bueno, que buen ardo. Me parece que es casi un poco fácil de lidiar con esto. Si una derecha lo destruye. Oh. Que pena, tía. Tengo que echar luego mi... Mira, de hecho. Voy a pegar Timothy, ¿vale? No pasa nada. Estoy así por si acaso. No me gusta molestar a la gente. Le he hecho un pantallazo para luego ver qué es eso exactamente. Ah, el tuyo. Vale, que va por temas de rondas. La primera ronda ganaron los atacantes. Luego los atacantes, pero el bando naranja. Luego los defensores, el bando naranja. Esta es la cuarta. Ah, esto es un tío. Oh, on Earth. Oh, se ha curado. Se ha curado. Wow. Se ha revivado. ¿Dónde está? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Oh, no. Se ha curado. Se ha curado, pues te digo. No sabía que se curaba. Tenemos un clip. Se ha curado, tío. No sabía que se curaba solo, tío. Bueno, como veis. Todos estos literalmente son rondas, ¿vale? Rondas que han puesto. Han puesto a... 18 mil, ¿no? No sé. La ronda que ha puesto el puto de King. No sé si es suficiente para el hecho de que se vuelva a bajar. Creo que es bueno, porque ella es un operador de Rank Star. Así que si en realidad... Se ha dejado con él, ¿vale? Se ha dejado con Bikini mientras el fondo. Para aquellos que entiendan inglés, para que sepáis que está hablando. Imagínate que está hablando algo de los secretos. Vamos a ver con un Ceremite, ¿eh? Sí. 2,5. Sí. Vale. Pues vamos a ir con esta... Con esta pool. Sí. Así pilló el hilo. Vale. Me emocionó un segundillo porque lo que estoy diciendo es que, obviamente, Caramelo debería estar mínimo en medio millón de suscriptores. Y todavía estamos en 400 mil y algo. En plan... Es feo, la verdad. Está feo, sinceramente. Así que bueno. Dice Bikini que os suscribáis, ¿vale? Según parece. Es que lo noruego a veces es difícil de traducir. Pero bueno. Gracias a mis largos minutos escuchándolo. Ha dicho eso exactamente, ¿vale? Pero... El mapa es enorme, tío. Lo he visto. Es puto enorme, tú. ¿Dónde cojones están? Esta es la parte de arriba. Yo pienso que ya he bajado tres pisos. ¿Vale, van a ir al mismo sitio siempre? No. Está en otro sitio. Vale. No sé quién cojones era ese. Pero ese lo mato luego. Pero vamos. Mira, qué raro. Spoiler primero, ¿eh? Vale. Me han dado a mí el Diffuse. Bueno, esta antes era una escalita de mano. Ya no lo es. Antes era que había una caseta. Ya no la hay. Okidoki. Está grabándose bien, ¿verdad? Está todo perfecto. Vale, creo que sí. ¡Parkour! Uy, bueno. Vale. Vale, pero tenemos que ir para allí, ¿no? Eh, parece que tengo el Sedac. Tío, no sé por dónde coño ir. No sé por dónde entrar, gente. Ni que te veas, ¿eh? Toma, en la boca, tú. En la boquita, papá. Pues tenemos que entrar y no sé cómo entrar, tío. De hecho, creo que voy a entrar desde abajo, ¿eh? Aquí me mato. Vale, pero aquí no es. Vale, tengo que ir por el otro lado, tú. Quiero ir por el otro lado, pero no sé por dónde. Tírame más estúpido. De verdad, es que sí. Siempre he estado por el mismo lado y no sé muy bien por qué. Vale, es que tampoco me conozco el mapa. Ah, amiguito. Vale, estamos aquí. ¿Qué coño podría ir para aquí, tío? Vale, rompele, amigo. ¿Así que es esta la entrada? No entiendo. ¡Va, madronea, va! ¿Dónde coño está ahí, tío? No están a la bomba. ¿Buen stairs? ¿Dump stairs? Va, queda aquí esto. Tío, no me deja... Ah, esa es la X. Han cambiado los botones. Tienes guantes aquí que te cagas, ¿eh? Nice. Cuidado aquí. Mira que guapo, tú decías dónde estaba el cadáver de Jackal, ¿no? El tuyo. Vale, es que hay gente. ¿Esto tiene alguna rotación o algo? No, ¿no? No, vale. Esto es rotación cerrada. Perfecto. ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué coño hay aquí? Suécaro, amigo. Oh... Está guapo como será igualmente, ¿eh? Mira, si ha sido la repetición. Te da igualmente eso. Me mola bastante, gente. Me mola... Me gusta mucho, ¿eh? Como se ve actualmente. Que puedes ver así un poco alrededor tuya etc. Hay como tres pasos actualmente. Perdón. Tres pasitos. Nah, he... He faileado, tío. Contra esa mira. Pensaba que me la llevaba, ¿eh, gente? Uy, qué buena. Se ha dado vida, tú. Está muy guay, ¿eh? La mierda esa. ¡No! Eso está muy bien, tú. Aunque sea enemigo, está mejor que... ¡Oh! ¡Astray! Está mejor que se queda así, tú. Vale, os digo. Eh... No sé este vídeo como lo titularé. Si es que llego a subirlo, la verdad. De primera siempre hacemos este tipo de partidas. En las que son literalmente muchas rondas. Pero muchas rondas, ¿vale? No sé cuántas son. Han puesto 18.000, creo. O así, ¿vale? Más o menos. Uy, podemos ir con una cabera salvaje, ¿eh? Vamos a ir con una cabera salvaje, tú. Mmm... Una cabera puede estar muy guapo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno. Esto se suele hacer porque ya sabéis que el contenido de bikini son clips. ¿Vale? Entonces necesita muchos así. ¿Vale? Que quedan así. Recesitos, tal y cual, ¿vale? ¿Pero cuántas son? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ha puesto como 28 rondas. ¡Tú madre mía! De momento le están pegando un palizote, sinceramente. Eh... El mapa... ¡Uf! Es como lo era antes, yo creo, ¿no? Full Defensor o eso... Creo. No estoy del todo seguro, la verdad. Le he probado poco y sé que estamos todo el rato al entrar en el mismo sitio. Vale, a ver si puedo reforzar... Vale, las bombas están bastante bien situadas, ¿eh? Vale, no vamos a reforzar nada para que la mira ponga bien sus cacharros. Vamos a ir... ¿Dónde cae salgo, tío? No sé por dónde salir, gente. No sé por dónde salir. Que no sé por dónde salir, tú. Vale, igual esta parte de aquí arriba va a ser muy buena para nosotros, ¿vale? Tenemos una red aquí. A ver, espera. Vale, no hay cristales. Por lo que vamos a escuchar sí o sí cuando rapearán y tal. Esto es una trampilla, vamos a cerrarla, ¿vale? Porque da justo el punto hueso, creo. Como sabéis, bueno, esta es la primera partida que estoy haciendo. Y lo mismo subo toda la partida. Igual te digo, igual es una hora de partida entera, ¿sabes? Y ya en otro momento me pongo ya a jugar con... Es que me gusta así, ¿vale? Gente, me... No sé, prefiero hacer los vídeos separados y tal. Y todas esas vainas. Es decir, en otro momento me pondré ya a usar al nuevo personaje. Vale, a Thunderbird. Vale, aquí tenemos esa de aquí. ¿Está dentro ya? Vale, ha muerto. Buena. Bueno. Nice. Tenemos aquí a este. Lo que lo intenté, dice. I tried. Guantardo que lo ha pegado. Vale, aquí es donde vamos a tener la típica posición de bajado, ¿verdad? Me voy a jugar, gente. Vale, no me voy a dejar ni de coña, tío. Ni de coña, corre, corre. Corre, corre. Corre, que mucha gente ahí, tú. Muchísima gente. ¿Quién ha muerto? Vale, ha muerto el bikini y el ruimar. ¿Están aquí en principio, eso, creo? Van con cautela ahí, es normal. Me parece más que normal. Van a abrir algo, ¿verdad? Van a abrir pechos. Va, no hay rotación aquí, tío. No hay rotación aquí, tío. Sabe que sí, pero no hay nada. ¿Va, dónde están? Vale, ¿se puede reanimar? A ver. ¡Ah, no! Qué bueno. Pensaba que estaban los dos muertos, tío, pero no. ¿Se ha reanimado solo? No me he enterado de nada, eh. Pensaba que estaba ya dos para uno, por eso me he tirado tan agresivo. ¿Quién está en Juroke? Sí, está reviviendo, eh. Aquí tenemos a Zironic. Es reviviendo. Ese era mío. El mapa es súper confuso, eh, tío. ¿Lo tiene? ¿Lo ha escuchado? ¡Uh! ¡Spoid versus Zironic! ¿Derecha? ¿Zironic? ¿Qué? ¡Buen trabajo! ¡Let's go! ¡Está muy buena repetición! ¡Me gusta, eh! ¡Me gusta! ¡Es muy clean, tío! ¡Muy cleanardo! ¿No os parece, gente? ¡Que os parece todo lo que estáis viendo! ¡Hmmm! 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 Ok, bro. Vale. Nuevamente ataque. Han puesto 1 y 1. Me parece guay. Vamos a ir seguramente con una... Con una Cali podríamos ir, eh. Por variar un poquito. A ver qué skin que tenemos aquí. ¡Uf! Tenemos skin bastante guapas, tío. Eh... Vamos a poner el... El plasma rosa. Que está todo potente. Esto es el amuleto. ¡Oh! Este, este. El Dimetrodon creo que se llamaba este. Este es el Stokosaurio. Este, el Stokosaurio. Es que está bien bonito, tío. Vale. Esta está todo guapa. El plasma rosa. Y... Pues... Ya está. Pero también puede ser por... Va muy fluido, eh. Pero no sé si es porque estamos en los TS, aunque no los ponga, ¿vale? Ya sabéis que esto es una... Como una alfa de lo que probaremos... Bueno, me lo explico. Esto es una alfa. Luego tendríamos el T-Server. Que al principio viene el día 25, ¿vale? Pero si no lo sabéis, vendría el día 25. Y luego ya vendría, digamos, el oficial, ¿no? El T-Server, vamos a decir, como que es una beta, ¿no? Por así decirlo. Qué guapo este, ¿no? Así de saltito. Qué bonito. Así que tendríamos que entrar alguna vez por abajo, eh. Voy a entrar por abajo, aunque me... Uah, que ahora no me interesa estar aquí, la verdad. Vale, ahí, ahí. ¡Busca, busca! ¡Ale, busca! Me ha visto. ¡Uh! Estoy. ¡Corre! ¡Ah! Me ha asustado. Me ha asustado bastante, tú. ¡Ay! Me ha visto. ¡Vámonos así! ¡Me ha rompido, tío! Vale, vamos igualmente desde arriba. Es que, te digo, la siguiente que vayamos de ataque, vamos por abajo, ¿vale, gente? Vamos un poco más agresivos nosotros. Pero de momento... Esto hacia dónde da. Quiero saber dónde están las mierdas estas. Vale, vamos a ir con Kale. ¡A Kale! 110 de vida, ¿vale? A ver qué tal Kale y toda esta vaina. ¿Esto no es rompible? ¡Ey, va! Mira esto. ¿Qué podemos hacerle a...? Podemos cortar un poquito. ¡Ay! La he visto, pero justo lo ha matado. Le he pegado, eh. Así que, ¿me ha servido si lo he tirado? No lo sé, eh. Vale, aquí no podemos hacer mucho más, eh. Está curándose a tope. Vale. ¿Nais? Es el ad hoc. ¿En info? Estamos aquí abajo. No sé que no habrá aquí nadie, ¿no? Vale, menos mal No sabe si era así que se ha movido Vale Tenemos una derecha, ¿eh? Estamos viendo la zombita No, me la he pegado, tío Dime qué te vas a poner No va a venir Ah, bueno, que se quita Madre mía Aquí no Es que allí no sé si se salida, gente Ay, qué pena Qué malo es esto, coño Se siente raro, ¿eh, gente? No sé si cuando vosotros lo probéis va a estar igual Pero se siente muy raro, ¿eh? Se siente raro que te cagas, tío Uff, qué penita, padre Vale, estamos en defensa Lo he dicho, no voy a coger el personaje de momento Lo quiero coger en otro vídeo así más tranquilito, la verdad Almacén Porque aquí lo he dicho, son muchas rondas Y no voy a jugar dos rondas de 20, por ejemplo, ¿vale? Cuando juego con... ¿Otra vez aquí arriba? Bueno, venga, va Cuando juego con... Con el nuevo personaje Me gusta jugar a lo mejor Dos o tres rondas como mínimo, ¿vale? Vale, Virgilius Vámonos por fuera Qué pena, tula Qué fallado Lo he dicho, es la primera partida del día Así que lo que estáis viendo es... Pues eso, la verdad Vale Justo el calentamiento Estamos grabando esto a día 18 Intuyo que esto lo veréis... Pues a ver cuándo, también te digo La fecha oficial de publicación Es decir, la fecha de embargo Es el día 23 Pero bueno, lo he dicho No sé cuándo lo publicaré, ¿vale? Voy a cerrarle solamente estas dos Y ya veis quién haga lo que quiera, ¿vale? Con el tema de... De toda esta vaina Con el tema de la mira Como la tiene puesta Que hagan lo que quiera Es que tampoco No tengo ni idea De este mapa, tío Vale Toco, toco, toco Vamos a ir por aquí Y vamos a estar... Ahí viene este He visto aquí uno, ¿vale? En la cajita de música ¡Eh! ¿Qué tal el símbolo de Willyrex? ¡Hostia! El símbolo de Willyrex ¡Viva Willyrex! ¡Qué bueno! Le hemos entrado ya Vamos a ir abajo del todo A ver qué podemos ir haciendo ¿Vale, gente? Vamos a prenderme en plan cerdito Vamos a simplemente escuchar Lo que... Lo tengamos por aquí Vale Creo que están aquí, ¿eh? Me ha abierto algo Guau, va a ser que va a prenderse Este mapa, tío Es que literalmente Los recuerdos que hemos tenido anteriormente Se podíamos poner aquí Los recuerdos que hemos tenido anteriormente Se podían diferenciar más o menos Porque había ciertas similitudes Entre los antiguos y los nuevos Pero es que en Steam ni de coña Es un total mapa nuevo totalmente ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, eso está bien! ¿Ya tiene que dejar de hacer 80 pm? ¿No se debe Covid-19? En el habitador en el cámara. Ahí está sees it again from popping onamiera. Casi aquí, eh. Colocando a black bear. ¡Jesús! ¡Sobre que alguien se cayó en la caja! ¿Tienes que sentir algo? En ping, en ping, ok. ¿Una derecha o quizás una de la izquierda? ¿Cuántos chicos de Heale-Boys nos quedamos? ¡Jesús! ¡Ah, buen trabajo! ¡Qué pena, tío! ¡Qué peneca, bro! ¡Qué peneca! Vale, pues, tremendos palisotos nos están pegando, ¿no, mijo? Vamos a hacer una cosita. Como esto va a tardar literalmente... Podríamos hacer una hora entera de todo esto. Podría dividirlo en dos partes. Nah, lo puedo quedar así. Pero tú estás hablando... ¿Verdad? Sí. Vale, voy a mutear. Vamos a ir por debajo nosotros ahora, ¿vale, gente? Vamos a ir por abajito, mijole. No me esperaba ese fuce. No sé si es porque estoy empanado en la primera del día... No sé. Son muchas emociones juntas, ¿vale? Con todo nuevo y tal. Pero no escucho nada de bien en este mapa, tío. Pero tal cual, ¿eh? Voy a ver un poquito, gente. Vamos a ir rusando, ¿vale? Bueno, rusando... Sí, vamos a ir rusando. Vamos a ir, de hecho, desde abajo. Vamos a entrar siempre por este lateral. Pero es que no tengo ni idea de cómo se entra por cualquier otro lado del mapa, tú. Ah, que tiene un montaño y un blitz por todos los huevos. A gordo, ¿no? Sí. Poder... Vamos a ir con ellos entonces, ¿eh? Vale, eh... Ellos quieren meterse... Qué bien se ven estos, tío. Se ven muy nítidos. Como si hubieran puesto ahí un pequeño filtro de... ¿Cómo decirlo, tío? No sé cómo decirlo, tío. De claridad, ¿sabes? En plan que le meten un pedazo de filtro ahí como que, no sé... De enfoque, perdón. De enfoque, era lo que yo quería decir. La televisión está rota, mijole. Let's go. Está abajo todo. Voy a ir... Mira, voy a ir a tomar por culo yo. Por aquí. Ah, es el mismo sitio. Vamos a irnos a ir por el otro lado, ¿vale? Ya que ya están por aquí... Se me ha hecho venir algo por aquí, ¿y tú? ¿Se está todo bien grabando? Sí. Esta va a ser la escalera. Uy, el cuchillo se ve... Uh, se siente muy rápido el cuchillo, ¿eh? Se siente muy rápido, tío. No hay tantos aquí. Vale, vamos nosotros a trabajar, gente. Perdón, es que esté más tiempo que yo del normal. Pero bueno, ya sabéis, cositas nuevas. Hay que ir observando temas sonidos. Vamos a ir por aquí, yo creo. Un chocito. Aquí hay una puerta, ¿vale? Totalmente limpio. Ah, qué perra. ¿Qué hacía aquí, Johnny? Oh, Johnny. ¿Por qué te parió, Johnny? Se siente muy clean el cuchillo, ¿eh? ¡Qué bueno! Let's go, nice. Se siente muy bien el cuchillo, ¿eh, gente? Se ha muerto de sangre. Se ha muerto todo de sangre, ¿eh? Qué bueno. Es como estoy riendo, tú. Ya, ya. Ya, ya. Como tampoco sé si están haciendo una ronda de... De eso, para coger el personaje. Bueno, el vídeo, ¿vale? Vamos a ir con... Un Rook. Rook AP5 2.0. Vale. Vale. Qué guapa. Te digo, se ve muy bien Thunderbird, ¿eh? Thunderbird. Se ve muy, muy chulo. ¿Cómo creéis que hay gente que se va... Se va como a... Simplificar. Porque no creo que vayan a decir de Thunderbird, ¿no? Me dirán Thunder o de ese estilo. Thunderbird. Thunder. Clash. No sé, creo que va a ser de ese estilo. Vale, pues, gente. Me he cogido, en este caso, a Rook. Por un poco de visión larga, ¿no? Que estoy jugando... Trato en defensa con miras cortas. Y yo soy de miras largas. De 100%. Ah, que lleva 20 kills. El exploit. Ok, bro. ¡Ja, ja, ja! ¡Lul! Vaya criminalidad que está pegando, ¿no? ¿Cómo puede llevar 20 kills, tío? Ah, claro. Ya hemos nueve rondas, claro. Estabas flipando, tú. Ah, claro. Ya me cogí el chaleco. Vamos a quitar esto de aquí. Que para eso tenemos ya esa vaina. Voy a poner este... Aquí. Ahí viene escondidito, ¿eh? Para que no sé qué es mi hispana. Hispánicas. La trampilla no sé dónde ponerme, tío. Bueno, esta parte en verdad está guapa, ¿eh? Ah, pero esto no, no. Ah, no, si la trampilla no estaba. Aquí encima, a ver. Ay, se me da allí la hela. Ah, sí que hay salida. Es esta. Estoy flipando con el mapa lo grande que es. ¿Qué cojones? Estoy flipando con el mapa, tú. Así que no sé de dónde tenemos esto a la vista, ¿eh? Oh, qué pena, tío. No sé por dónde irme, tío. Está muy complicado. Es que no sé dónde estaba, gente. Le he quitado medio de la vida. Ah, no sé. Pensaba que esto era... Hostia, no lo sabía, tío. Pensaba, gente, que eso era... Un balcón. Me he confundido de planta, entonces. Vale, vamos a ver los compis, pues. ¿Qué os ponéis caparse? Más o menos lo que dices. ¿Van hablando en partida? Vale, van a abrirle ahora con ese... Uah, se escucha reírse. Me lo escucho como a la izquierda detrás, tú. Tengo un poco de respiración personal. Los plugos de USB no son USB. Cuando miras las conexiones. ¿Ok? Blackboard. ¿Fusion ping? Me voy a probar. Ah, hay un nook, justo ahí. Ah, ok. Arbikini. ¿Van a ping? No con ping. Está abriendo. Acaban de ver la cámara. No, no. No. No, 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 no. Sí, lo sé. ¿Dónde está una de nuestras estaciones? Estoy vindo. ¿Qué diablos? No, no estoy vindo. Voy hacia una estación. En Comin. En Comin Station. Y dice, no, no. No es Comin. Una en Trash. Una en Trash. No sé dónde está. ¿Ha muerto el nook? No, no ha muerto. Ah, esta, esta. Tiene muchas balas, tú. Estás f***. Estás perdiendo. No, no. ¡Oh! 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 Tigo, el F***ing Spoiler es muy bueno, eh. También te digo que me la jamás. Vesos! Porque se ha visto la Kill Cam donde ya estaba tirado. Pero ha estado muy guapo, eh, gente. Pero llevamos casi 40 minutos de partida. No sé cómo voy a titular este vídeo Porque normal, creo que es la última vez Lo hice, pero más cortito Creo que lo corté, me parece Vale, vamos a ir Pueden irme Voy a irme con Sofía, yo creo, gente Vamos a irnos para abajo Ay, no tengo la elite aquí de Sofía Vale, da igual, vamos a ir con la elite de Sofía Y let's go Bueno, incluso con una sledge, ¿eh? Me podría ir mucho más rápido Nah, es que soy mensofía desde la beta, tío Vale, vamos a ver cómo van los resultados Bastante guay Ya he dicho muchas veces en otras temporadas No he dicho en un momento honesta Pero aquí estamos para divertirnos Para sacarnos buenos clips Buenas jugadillas tal y cual, ¿vale? Para sacar buen contenido Bueno, eso mejor no lo escucháis Vale Esto no podéis escucharlo, primo Cositas privadas, vale Y nada, lo dicho Que aquí las bajas son los de menos Pero que lleva 23 bajas Es notable Se ve guay Pero hay demasiada información delante, tío Hay mucha información Se ve guay el tabulador Pero es mucha información ¿Ves? No sé No sé dónde fijarme, tío Estoy así ahora mismo fijándome en todo No sé dónde ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa, tío? Ah, hola Ok, ok, let's go Vamos a ir por abajo igualmente, ¿vale, gente? Siempre estoy acostumbrado a hacer este piqueíto Pero no, parece que no Vale, vamos a ir igual que antes, yo creo, ¿eh? La ventana de antes me ha gustado mucho, gente Me ha gustado bastante ¿Era por aquí o era esta? No lo sé Vamos a ir por esta, por ejemplo Vamos a ir por esta Que tiene esta escalera Tan chula Pasa que esta escalera tiene más peligro Vamos a hacer un chiste Pero igual era un poco Un poco oscuro Tenemos aquí parado, ¿eh? Bueno, no sé esto Pero esto no puede avanzar Fuck Me jodas de esa mierda, tío Vamos a hacer una cosita Vamos a romperla aquí Tranquilamente Tiene una class Aquí había alguien Un antes, ¿eh? No hay nadie, vale No hay nadie Tienes cuidado con ese Joder, macho Fucking melusis, tío Más cantoso esto que nada, tú Me cago en tu padre Ay, pero qué porro Yo estaba ahí en plan Mira el cabrón como sea que estaba aquí Putas mierdas de melusis Y se me ha dicho que lo parió Estaba llena de melusis, tío Yes Que Dios Literalmente un reseo fácil Que pillaba todo Pero la espalda no podía hacer nada Porque estaba todo lleno de mierdas Pero todo, ¿eh? Encima tengo que esperar Nice Tengo que esperar a que se abra Para poder disparar y romperlo Diffuse, diffuse Ahora tiene que darle la F Para cogerlo Es un poco F esa mierda Literalmente Es un poco Un poco caca Un poco castañote, ¿eh? Tío, lo que jode la melusis, tío Es que es de putos locos Joder Me he tenido que aclar Una aquí para entrar Otro en la otra Para poder hacer algo Porque encima En fin, al alcance también Aunque sea una mierda Comparada con antes Está cojonudo Vale, quedan 15 segundos Let's go Sironic Oh, mamá No, no, no se la quita Cuidado Ahí va Ah 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 No se trae Se la comió Es ok Que se la comió Ah Ah No, no se la comió Ah No, no se la comió También se la carga ¿Cuánto a 3 o 4 por partida? Muy de locos, ¿eh? Ah Eh Eh ¿Puedo ir a Thander? No, por favor No, por favor Gracias Es muy interesante ver lo que la gente dice Es como La manera de jugar Eh O la manera de decir Es como La gente va a jugar T.B Thunder Porque nadie va a ir alrededor y decir Thunderbird No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es como Se la comió Exactamente La gente dice Val ¿Vale? Está hablando Justo lo están comentando Gente Es un poco Es interesante Ver lo que viene a ser Thunderbirds Vale Sí, está comentando justo lo que hemos comentado antes ¿Vale? Que no se sabe de momento como se va a llamar este personaje ¿Por qué? Porque Thunderbird Es muy largo ¿Vale? Entonces, pues bueno Por eso he dicho antes Eh Can I take a A Thunder O Thunderbird ¿Sabes? Porque creo que es más corto Thunder ¿No? Es más No sé Y se va a sobreentender Que si Ghost Thunder Es mi Mi compi ¿Sabes? Voy a poner esta aquí Estamos a poner aquí A tope de power Let's go Vale Vamos a poner también Otra aquí sería muy de buena ayuda O sea, muy de gran ayuda también Aquí Las curitas para mis primos Para mis niños Ole Mis curinas Y aquí podemos hacer una rotación De hecho aquí sí hay una rotación Ok, pues aquí se va a quedar, eh Voy a quedar hecho aquí campeón como titán De hecho aquí se viene escalera arriba, ¿verdad? Vale, escalera arriba Este te ha hecho no romper el desengustimiento ¿Vale? Tener cuidado con... Vale, aquí ya... Uy, va Ups Aquí estaba... Allí había una puerta Lo malo Claro, si te acercas mucho te la vas a meter igualmente Aunque no la necesites o la quieras, ¿sabes? También puede ser una pequeña pista para el enemigo De saber que está ahí, ¿sabes? ¿Qué más tengo? Tengo... Vale, una bearing Está metiéndose los buffados, ¿eh? Toco, 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 toco Vale Bueno, ese sí El tema de tantos simbolitos y tal Una de mis manos Creo que Sí, una de mis manos Ha muerto, ¿verdad? ¡Ah, lo ha matado! Tenemos uno aquí, ¿eh? Así que no sé cómo coño llegar hasta allí O sea, ¿nei otra posición? Vale, bueno Es que, hostia, esta posición One more Otra vez me he enchufado Ah, me ha pegado el 2 Qué buena, tú Guau, bonito Me te digo, bonito Bonito cómo vamos a hacer aquí, ¿eh? ¿Se lo han comido? Ole, se lo lleva Se lo lleva Aquí, da la vuelta Está quieto, adelante Tío, es que ni lo he visto piquear, loco Y voy a haber tirado el C4 No lo he visto piquear What the fuck Este muchacho Is flying Está volando el chaval Vale, nueva Nueva taquiño Taquiño Vamos a ir Es que si le metieran En el puto buffo este El rework este de knock Como se veía y tal De que fuera incluso También inmune a las melusis Porque en su momento No sé si era inmune a las vansis Pero estaría muy bien Bien, bien bien igualmente Parece que esta mira La odio con toda mi Mi cus Una 1.5 No es que sea lo que más me gusta Pero bueno Vamos a meterle A super freno de boca O sea, reductor Venga, por reductor La fight 7 Y granadas tengo, ¿verdad? Sí Pero nada, les comentamos Que cuando tendríamos El supuesto Redwork a knock y tal Que ya dijeron Pero no se sabe, tío No sé por qué hacen Esas cosas, tío De decir, oye Vamos a meter un record A tal, super guapo Qué error visual, ¿no? Esto no debe de ser así Un poco extraño, tío Pero bueno Te digo, no sé cuántas rondas son Vamos a ver cuántas quedan Ah, bueno Es el final ya, ¿verdad? Sí Quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más La madre que me repareó Son 18, 19, 21 rondas, creo Ok, pues Si igual las traemos todas, ¿eh? Hola Ouch Ouch Vale, let's go Estaba ahí comentando mis vainas Vamos a entrar desde abajo The Traitors Son los traidores Son los traidores De cuidado ¿Aquí había subida? No, ya no he subido aquí, tío Vamos con eso, sube el mapa ahora Por ganar a nadie Hostia, pensaba que era liado La madre que me repareó Es que tengo la suerte De mi padre en vinagre, tío ¿Tú te crees la suerte que tengo? Ay La madre que me repareó Por esto, ¿han solucionado una cosa? Vale, sí la han solucionado Me voy a dar cuenta hasta ahora Pensaba que era liado Por el contorno que había detrás Gente Me cago en mi No lo has unido tú La cabecita Let's go La frost es el spoil De verdad, sí No, gente El timing siempre me acompaña Ya sabéis Seguramente el tirón Me lo han enchufado Igual me hubiera matado Igual Porque lo he dicho Pensaba que era liado Ahora vamos a mirar a Zeruanek Vamos, titán Tú puedes ¡Espale! Claro, también tiene una cosa Y no se Te digo No se le spoil Viene aquí A calentar Tú Mira, está allí En aquella puertecita Míralo Ahí va Esa es la ¿Cómo se llama? Thunder Thunderbird Thunderbird Me gustaría quedarme por fuera Pasa que No notáis el mapa Te digo Es la primera vez Que estoy jugando tan Tanto, ¿vale? Porque antes lo he dicho No he jugado nada Cinco minutillos Para tomar una vueltecita y tal Me parece ultra enorme, tío Y que de momento Hay pocas rotaciones Pero te digo Porque no estoy También viendo todo, ¿eh? ¿Deba a romper? No Cironic siempre se queda Hasta el final, tú Así mata más No está mirado, tío Qué buena, ¿eh? Let's go, Cironic Es que es muy grande, tío Hay demasiados huecos Para campear, ¿no? Pero eso de que Ves demasiada información En pantalla, tío Ronda 14 Vamos a jugar más agresivo, ¿vale, gente? Al menos en defensa Quiero promocer un poco así Siempre más cerca del punto Pero Literalmente Vamos a ir a este mismo sitio Para ir cambiando Vamos a ir con un Bandit Igualmente O incluso con un Virgilio Virgilio es bueno Pero te digo Me siento raro en el mapa Romeando, tío Y total Siempre que intento ayudar Han muerto todos en punto Digo, ¿qué ha pasado, tío? Pero bueno Creo que es normal Después del tema De los conocimientos del mapa Creo que es Es obvio, ¿vale? Los motivos De toda esta vaina Ah, punto de partida Son ya Ah, claro Punto de partida Vale, claro Eran en total 10-10 Es decir, serían 20-21 ronda El desempate Pero en total Tienes que ganar A eso, a 11 Que es la mitad Entiéndame que entiendo Ahí, quita, quita Vale, vale Se me ha quedado pilladito Vale, pues reforzamos A ver si podemos hacer algo Con esta vaina Pues mira Al final sí vamos a hacer La parida entera Si vaya palisote de spoils La verdad Desde aquí Ya todo el mundo en el chat Que ya está viendo esto GG, spoils Eres Eres un maquina Pero tal cual, ¿vale? Así Vamos para aquí Vale Más muertos que 11 veces muertos Madre mía Un pequeño lagacito ¿Dónde cojones Me pongo aquí? O sea, en serio ¿Dónde cojones Me pongo aquí? Podría No, aquí encima No hay nada Aquí para campear Oiga, aquí sería muy rata Vale Quiero quedar mis sitios Pero que sitios Que no sean ratas, tío Más que nada Pero que coño No quiero que le siente mal ¿Sabes? Aquí no han cerrado tampoco Voy a caerme por aquí entonces Tiene que, tiene que estar aquí Ojo ¡Parecita! 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 ¿Qué es esto? Amogos Amogos Somos amigos Amigos Somos familia Tío, ¿en serio este timing del alberno? Es que, ¿en serio? Pero, ¿qué cojones, tío? ¿Qué timing? Be careful Somos amigos Me molaría ir a curarme, pero... Ah, nadie se ha cogido al nuevo, tú Me cago en su puta madre Aquí no hay rotación ninguna, tú Ah, que estaba que atrás La madre que te repario, chico ¿Qué cojones? Como vayas a alguien aquí cortando Madre, toda la partida intentando hacer aquí No, no, un traje de arcilla Pues toma huevos No Se intentó, amigos Pues nada, tenéis aquí un pedazo de... Vamos a poner un GG well played Let's go Bueno, al final tenemos estos por aquí Estoy muteado, estoy muteado Toma aquí, gente Pues nada Se ha podido hacer resecho lo que se ha podido La primera partida de este mapa Gracias a todos por invitarme a jugar todo esto Bonito, la verdad, bonito Sí, son divertidas, nuevas repeticiones Ya sabéis Un placer Un placer Así que te pideito Adiós Siendo Subtitulado por Jnkoil